A ver todos los enamorados y enamoradas en las manos arriba Si se la saben, para que nos ayuden a cantarla Si no te hubiera yo visto ayer, no estaría tan desilusionado Tú platicabas, te reías con él, y de tu cuello él estaba abrazado Me he dado cuenta que solo he soñado, pues tu amistad yo la he confundido Yo no esperaba verte de esa manera, y es que en tu vida solo he sido un amigo Quiero llorar, y no salen mis lágrimas, quiero gritar, y no salen las palabras Es que te quiero, no lo puedo ocultar, no me había dado cuenta que en tu vida solo he sido Un amigo nada más Gracias, muchas gracias por hacerme parecer, porque así me he dado cuenta Lo mucho, lo mucho que te quiero, aunque un amigo nada más, no dejaré de ser Si no te hubiera yo visto ayer, no estaría tan desilusionado Tú platicabas, y te reías con él, y de tu cuello él estaba abrazado ¡Fuerte! 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 Eso es que te quiero, no lo puedo ocultar No me había dado cuenta que en tu vida solo he sido Hasta hoy lo he comprendido Un amigo Un amigo nada más Muchísimas gracias, buenas noches Y arriba Sacualco